Hola amigos del canal del orgullo nicaragüense Voz TV, soy René Medina Chávez, actor del teatro Justo Rufino Gray y actor nicaragüense. El COVID-19 nos ha afectado a todos y todas y por eso me quiero sumar a la campaña de la OMS para prevenir con tres pasos muy sencillos. El lavado de manos de manera frecuente, sistemática. Tener cuidado a la hora de abrir puertas, cerraderos, grifos. Y el tercero es el distanciamiento físico. Pronto volveremos, el telón se volverá a abrir. La prevención está en tus manos.